Bueno chicos, pues tras el enfado que viví un poquito al final del capítulo anterior Vamos a intentar ganar la guerra de otro modo Hemos hecho la típica técnica ancestral de cargar la partida Entonces bueno, vamos a pedir un poquito lo mismo Me dio bastante rabia porque es que tío, nuestro ejército es igual y o superior Al de nuestros vecinos y queridos amigos los taurinenses He de decir que ha lanzado el parche 1.7.4 en el que la IA no debería ser tan agresiva ¿Vale? Pero eso no significa ¿Los confederados igual sería mejor o qué? Los confederados igual son mejor, ¿no? Liberar a los confederados, vamos a tirar por esto Vamos a ver a quién podemos persuadir, entiendo que sean los mismos En fin, que pierdo el hilo chicos Han lanzado el parche 1.7.4 en el que la IA no debería ser tan agresiva Y luego alguna cosidad distinta, quiero decir Creo que el vino ya no es tan importante Tenía pensado hacer una partida un poco jugando a vino Pero bueno, por ejemplo el opio El tema es que, para que me entendáis Básicamente la población destina sus recursos a una serie de materiales Concretamente a drogas, por así decirlo Es decir, tabaco, licor, vino Destino una parte, ¿no? Entonces el tema es que destinan muchísimo, muchísimo dinero al vino Y por eso el vino estaba tan, 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 tan tocho en el juego En las versiones anteriores Pero bueno, eso debería estar arreglado Y por lo tanto el vino no debería ser tan importante Y el licor, el opio y tal, debería ser un pelín más importante Pero bueno, son cosas que de momento, como ya sabéis Estamos en nuestro proceso de defensa nacional No deberían importarnos tanto El tema es que no sé muy bien Si bajar todo esto y seguir haciendo cuarteles Porque nos va a dar tiempo a sacar algún cuartel más, ¿no? Entonces quizás lo interesante Así que... Vamos a subir prioridad a unos cuantos cuarteles Estos por lo menos Yo creo que va a ser como más importante Intentar sacar todos los que podamos Estamos alistando ya a los reclutas Vamos a ver qué edictos tenemos tirados Mantenimiento de carreteras Promoción de movilidad social Si cual, podríamos tirar algún esfuerzo de reclutamiento más Pero bueno, en fin Vamos a ver qué podemos hacer Me quedan 40 maniobras Me quedan 40 maniobras Vamos a intentar hacer una cosa distinta en esta guerra Como digo, voy a buscar algún general que sea bueno defendiendo Defensa firme Consumen más suministros Pero se atrinchera, ¿no? Pero quizás extiende demasiado No, bueno, pero estamos reclutando, ¿no? Supongo que está bien Defensa firme Y otra cosa que voy a hacer Ya de primeras En movilización Vamos a poner los suministros adicionales ¿Qué debería implicar? Consumimos más munición, artillería y armas pequeñas Que sinceramente Vamos a cambiar aquí los métodos de producción Herramientas Acero, creo que no teníamos acelerías hechas todavía O sea que vamos a esperar un poco Munición Esto debería estar viento en popa No lo está todavía Pero claro, nos faltan explosivos Si no me equivoco Y plomo Bueno, plomo tenemos Plomo estamos produciendo Deberíamos estar produciendo plomo Y artillería Esto va viento en popa todavía De hecho deberíamos producir más artillería y más hierro Pero la realidad es dura y tráfica Y no podemos Están a tope Pero claro, no podemos cambiar el método de producción Lo único que nos mejoraría ahora Sería tener la nitroglicerina Nos solucionaría bastante las cosas Esto no lo vamos a cambiar de momento Y luego lo que puedo hacer también Es meterle más presupuesto al ejército Recuperar la moral más rápido A ver, sinceramente es que es una guerra Duele decir esto Pero es una guerra Si hay un momento en el que Tenemos que pillar una bancarrota Vale Es en esta guerra O sea, en esta guerra tenemos que matar a Estados Unidos O dejarles muy fastidiados Si después hay que pillar una bancarrota O irnos un poco al carajo Durante un tiempo Pues lo que hay Estoy por bajar la institución de la burocracia Vamos a bajar el nivel de educación también Ya lo recuperaremos Y ya digo Esto quizá es un poco pasarse Vamos a costar un K más Yo creo que puede merecer la pena Es que ya digo Si hay una guerra en la que hacer esto Es ahora 18K El tema es cuánto tiempo puedo aguantar esto Arterriar más pequeñas Y comestibles también Comestibles tampoco tenemos Nos venden los británicos Tampoco tengo muchos barcos Y me los voy a hundir a Estados Unidos Que esa es otra Puedo importarlo del mercado americano Con el que estamos en guerra Inminente Del mercado libre americano Ese me gusta más No sé 20K Es demasiado quizá No me puede financiar nadie Por desgracia Pero bueno Eso es lo que digo Si es que teóricamente Esto deberíamos ganar ¿No? De hecho Estábamos ganando Quiero pensar Pero bueno Vamos a traer a nueva granada nuevamente Transferir súbditos Que en Honduras O Guatemala Sí hombre Llama al aliado Y te vas De rositas Y que más podemos meter Nos quedan 20 maniobras Liberé a Estados Confederados Como muy tocho Reparación está muy bien Supongo que transferir Territory indígena O intentar cortarlas Aquí un poco Como intentamos Otra vez ¿No? Hay algún stack Aquí que esté bien Tío Carbón Claro Estos están bien ¿No? Vamos a intentar Terminar colorado ¿No? Que es lo que pedir Otra vez Y Wyoming ¿No? Por ejemplo Puedo meter uno más Montana Montana nos cabe también Vale Ese sería un poco Nuestro objetivo de guerra Pues nada Necesitamos que esto estalle Cuanto antes Puedo subir los impuestos Pero a fin de qué Tampoco vamos a sacar Tanta pasta Merece la pena Esto realmente Aquí ya estamos subiendo La moral La organización Máximo Si ya está subiendo Vale A ver El tema es lo que digo Yo creo ganar ganamos El tema es si luego Podría levantar la economía Con esto Tío A ver El esfuerzo que estamos haciendo Es el que es Es para Es literalmente Para ganarles El tema también es Entraré en bancarrota Durante la guerra Y cuánto podemos Mantener realmente Puedo parar la construcción También Cuánto perdemos 20k Si tampoco cambia mucho ¿No? O sea El tema es que sea una guerra Sostenible ¿No? 15k Pues nada A ver Esto es lo máximo Que puedes tirar el chicle Claramente vamos a entrar en deuda También si bajas un poco Si bajas esto más rápido Igual tenemos un poquito más de burocracia No somos legítimos También pagamos demasiada pasta Tío No sé muy bien de qué 26k Vienes para edificios militares No sé Vamos a intentar importar Todo lo que podamos Y ya está Tío Hierro realmente Si podemos traer algo más O el partido libre Cambista Yeah Bueno a ver qué tal van las batallas Y tal tío Que nos piden proteccionismo Mmm ¿Por qué estoy mirando esto? Mmm A ver qué te digo Tampoco somos muy autosuficientes Asentamiento agrícola sería brutal Asentamiento agrícola sería absolutamente brutal Podemos intentarlo Yo que sé Supremacía nacional Ni de coña No tenemos exclusión cultural Es muchísimo mejor Mmm Que se va a enfadar Si no Vale pues va a estallar la guerra No puedo traer a nadie más 100% Vamos a jugarla defensivamente Primero Vamos a esperar a que Les baje un poco la rendición a ellos Y después atacar Fijaos la cantidad de sublevados Que tenemos Tío es exagerado Obviamente estamos haciendo cero Porque nuestro país viva mejor Y me falta tanta burocracia Por la cantidad de papel Que no tenemos Entiendo Si no Porque cada vez estamos formando más burocracia Y tampoco tiene mucho sentido Pero palmamos mucha mucha pasta Yo no sé si esto es sostenible Pascual Con Gallardo Con ambición La pequeña burguesía Es kingoísta Bueno La pequeña burguesía Puede apoyar cosas Que nos interesen O sea que A ver como van las batallas ¿No me atacan ellos primero o qué? No están buscando batallas Ellos ¿O qué? Aquí Está atacando Guatemala ¿Tengo alguno que es especialmente bueno atacando? Es que tampoco creo que nos pase como La otra La otra sesión Tío 87 de organización Esto sigue subiendo No voy a esperar a que esté a 100 Gana Guatemala Sí señor Pero nada porque beba Chicos Pero es que hace un calor Del demonio Es que si se nos vuelve a partir El El Frente Tío Me da muchísima rabia Igual tendría que haber hecho dos ejércitos Quizás hubiera sido bueno Vale Han tomado esto Los guatemaltecos Estamos haciendo organización Ese tío puede hacer Un avance imprudente Pillar más Más ataque Vamos a probar A ver A ver Que batalla ha pillado Palmamos Palmamos Tío 41 ataque Frente 43 de defensa Y palmamos Es que no entiendo Tío Tengo 36 de ataque Estos tíos Son veteranos Y esos 45 de defensa Que son veteranos también Pero ya vamos a ganar Tío Ahí está Vale No entiendo por qué palmamos La batalla Tío Está flipando un poco A luego La reparación estadounidense Y tal Si recortamos el ejército Yo creo que podíamos ganar Vale Hemos ocupado aquí Buena parte del territorio indígena Vale Y antes de volver a atacar Estamos viendo Organización Quiero que se ataque este tío Porque es el que tiene Bonus de ataque Hasta también Entiendo que está palmada A ver De momento vamos ganando Si es que a la otra guerra La íbamos ganando también Si es que no entiendo Por qué se fue tan Tanto a la verga A ver Si pillamos una buena ahora A ver Ahora el partido conservador El partido agrario Ahora se lo podemos meter Al gobierno Va de 33 de ataque Joder Extraviados Me cago en su puta madre Macho Si palmas Vaya las batallas Seguidas Hay que ponerse en defensa De hecho aquí Ya se ha liado Es que ya se nos ha ido Del frente tío Ya se me ha ido Del frente del ejército ¿Veis? ¿Por qué pasa esto tío? Cae aquí de repente Pieda una batalla En la que no hay defensa Ni nada ¿Qué rabia me da eso? ¿Qué rabia me da eso? Aquí a ver cuánto nos quitan Ahora de territorio Ya que igual Todo esto nos lo ganan tío Joder Ay este juego a veces Me da una Una rabia tío Pero por la cara Se han movido del frente Han dejado el frente Desprotegido Y esta batalla La palmamos también tío Ahora vamos a hacer Una batalla más Y según como vaya Nos ponemos a defender Madre mía Ya está También la perdemos Jesucristo tío Ay me enfada Bastante este juego A veces tío Me molaría ver Que tecnología tiene Concretamente Estados Unidos Rollo si tiene Los bajos de campaña Porque es que si no No me explico Como demonios Nos ganan tío Venga una buena batalla Por favor tío Aquí creo Le hemos pillado bien 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 Por el territorio indígena Vale este está ganado Danza rápido Guay 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 Me han ocupado aquí Territorios Pero en principio Seguimos sacando Puntuación Nosotros Ellos están palmando Puntuación Vale Respalda la guerra Menos 42 Y nosotros Estamos perdiendo En menos 2,9 Y él no sé Y él no sé cuánto Está perdiendo la verdad Pero bueno Vale aquí parece que ganamos También Vale de momento Parece que va bien la cosa ¿Puedo meter el partido agrícola De alguna manera? Puedo meter la pequeña burguesía Hacemos algo Que es un poquito más legítimo Podríamos pasar a voto Por riqueza Vale no veo por qué Vale Iguala bastante la puntuación A ver si ocupamos aquí algún objeto de guerra Es que podría poner más ejércitos a atacar ¿Cómo están ellos de moral? Tengo bastante más moral que ellos Creo Joder 65k Estamos palmando Qué demonios 65k Literalmente Se están yendo en el ejército 32k En armas pequeñas Dios santo Vale Hemos ganado ahí Esta la ganamos también Es que me podría atrever A atacar con otro ejército más Estamos yendo bien De momento El tema es que El tema es que no sé si puedo alargar Yo suficientemente la guerra Puedo poner este en saqueo Hace mucho daño a la moral Vamos a probar Si vemos que va muy mal La otra Dos batallas a la vez Pues nos podemos atacar solo con un tío Es que en un momento vamos bien tío Si es por probar ya digo Y porque tenemos un poco de prisa Lógicamente Vale esta batalla La palmamos A ver Hacemos más daño a la moral Y esta otra Esta la palmamos también A ver Son dos bateas en ataque Esta también tío Realmente Joder macho Tenía que sacar buena tecnología De defensa quizá También Tiradas aquí un poco Malardas Pero bueno Esta la ganamos Guay No sé Aquí 32 o 48 Y paramos Tío a veces La verdad que no entiendo muy bien Pero bueno El tema es que tampoco avanzamos ¿No? Vale Aquí hemos pillado un par de batallas buenas El tema es que claro Hay que echarles de De su territorio Y hay que ocupar alguna provincia Estos tíos por cansancio y tal En si no se rendirán Ya en 51k Una blanca me la darían A ver Que siendo un poco la situación de la partida Una blanca mal no está Quiero decir Y vamos a perder medio país Vale Es que no ocupamos apenas territorio Apenas ocupamos territorio Tío Así salen un par de batallas buenas A ver chicos Yo considero que si tenemos que Que tirar una ¿Cómo decirlo tío? Si tenemos que tirar una bancarrota Después de esta guerra Pues hay que tirarla ¿Vale? Pero si ha merecido la pena ¿Sabes? Si no ha merecido la pena Pues es una casta En este ataque es una basura Pues ya le metió Un objetivo de guerra ¿No? Quizá ¿Cuál es su capital? ¿Maryland o Delaware? Entiendo que es Maryland Vale Un poco lejos Cuando un desembarco Ahí lo que les crujía Si le damos una flota Si tuviéramos una flota Tío A estas batallas grandes Que las perdemos tío ¿Qué hacemos? Sacamos una blanca La rabia tío O sea ¿Ellos qué ejercito Tienen realmente? 21-89 Y nosotros 33-66 Frito profesional Tenemos bastante más Incluso Esta la estamos ganando ¿Eh? Ahí hemos ocupado El territorio americano Claro El tema es que Supongo que es por los objetivos De guerra ¿No? Estamos pidiendo bastantes cosas Pero bueno Mirad todo lo que nos están pidiendo Ellos Quiero decir Ellos no entrarán en guerra O sea Ellos no entrarán en bancarrota ¿No? Supongo Eso no No pasa Ahí hemos pillado Aquí algo de territorio Ojo Estamos avanzando ¿Eh? ¿Y ellos Por qué no les cae El warscore tío? Deseo de capitular Menos 2-70 Por los objetivos de guerra No menos 150 Pero fijaros Es que la bancarrota es inminente Ah Quizá le podemos rascar algo Esto lo estamos ganando No sé Recuperaremos todo este estado Ahora Sí ¿Vale? Es que lo que nos está impidiendo Es la economía tío Realmente ¿A qué está yendo bien la guerra macho? Puedo dejar de salir A la administración Yo que sé Todo lo que podamos alargar Ah Lo bueno es que si hacemos esto Matamos a Estados Unidos Tío Pero claro Me puedo avanzar con un general más Ya seré demasiado ¿No? Casi tenemos ocupador cansas Pero es que fijaros Ganamos una batalla Y el poco traiterio que pillamos A ver Yo les veo bastante flojos De moral ahora mismo Pero ahora de repente Palamos una batalla Esta es ofensiva ¿No? No pero la ganamos Y aquí también Arriba estamos avanzando También tío Ya iba Si consideramos mantener esto Pero es que el problema es que La bancarrota es como Súper inminente ¿No? Así que puedo hacer Ahora No Comanche otra vez No tío Estos nos la liaron El último día Es verdad Puedo ceder Igual cedemos Y ya está Contra Comanche Es una revuelta Es que estamos avanzando En todos lados Hostia Está yendo bien la guerra Pero estos cabrones Están lejos de rendirse 25 Es que no me dan Ni las reparaciones de guerra Chicos Me rindo aquí Me rindo aquí tío Hostias No sabía que me están pidiendo Pensaba que era una De colonización De estas Joder Tiene mala pinta Tío Por el tema De la bancarrota Es que claramente Con la bancarrota No podemos ganar esto Pillamos la blanca tío Que basurón tío Que hacemos Pillamos la blanca tío Me puedo cargar A los sectores De construcción Igual Tío Los Comanches Nos la lían Dios santo Me pongo a atacar Con uno más Es que vamos un poco Contra el reloj La verdad Vamos un poquito Contra el reloj Es que aquí La puta es que Si lo hubiéramos desembarcado Si tuvieramos Un poquito de flota Fijaos que tiene 6 barcos de nada Llegamos a desembarcar Aquí tío Están muertos Y ahora que no va a tener El nada Ocupado En mi territorio No debería empezar A decarle El Las ganas De pelear Digo yo O sea No es cuestión aquí De joder Estamos en el límite Es que no sé Qué puedo hacer tío Por recortar un poco Es que lo único que podríamos hacer Es Literalmente Cargarnos parte del ejército Pero es estúpido Qué pena Macho Nos habría dado tiempo Quizás Que haga alguna tecnología Más No se nos ha Extendido nada Además Estamos con la ánima Rayada Muy bien Probablemente la que menos Nos sirva Joder Estamos hablando En todos lados Tío Qué pena Nada Es que si me entra La bancarrota Tío A ellos no les salta La bancarrota Qué cerdos Es que no le cae Nada la puntuación Y encima Ahora se nos van a revelar Los comanches Ah Qué pena Igual fui muy Muy greedy Con los objetivos de guerra Y no me dan Ni las reparaciones Es que no me dan Ni las reparaciones Tío Tío No tiene nada Ocupado En mi territorio Yo le tengo Bastante ocupado Le gana Un montón De batallas Que vale Que no tengamos Ocupado Todo lo De los estados Confederados Me explico Pero Ahí está La bancarrota Y nuestro ejército Ahora va a ser Una absurda Castaña Quiero rechazar Este acuerdo De paz A ver si Si podemos Sacar algo Tío Más 30 Macho Menos 124 Tío Uta No Una fucking Blanca Tío Ah Supongo Que cargo La partida Rehago La guerra Y no pido Tantas cosas Porque claramente Estamos golpeando Por encima De nuestro peso ¿No? Ah Que frustración De campaña Tío Haré Vamos a hacer eso Tío Cargo la partida Y pongo solo Reparaciones De guerra Quizá puedo poner Algún objetivo De estos Y priorizamos Esos estados ¿No? Ni que sea El territorio indígena Transcribir Territiro indígena Algo así Parece que lo estamos Consiguiendo Joder Podemos ganar la guerra Tío Eso mola Mola saberlo Pero claro Es que ahora Por ejemplo Es tirar una bancarrota Pegarnos Probablemente A unos Cinco años Sin hacer nada Claro Y que nos garantiza Que en unos años No nos vuelven a invadir Claro También es que estoy siendo greedy ¿No? Porque supongo que la idea De esta guerra Es simplemente Ser una guerra defensiva Se carquizan unas reparaciones Sin volvernos muy locos Y Y continuar la campaña Pero es que yo lo que no quiero Es que cada O sea Lo que quería era Petar a Estados Unidos Para que Cada año No nos estén reventando Me explico O sea Para que no nos declaren Guerras a A cooldown Para que me expliquen Para que me entendáis ¿No? Y luego lógicamente Si podemos evitar Pillar una bancarrota Pues mejor Porque ahora tenemos La economía Como muy orientada En el tema militar Y aún así Ya veis que A nivel militar Pues nos siguen faltando Un poco de todo Especialmente La nitroglicerina A Dios Supongo que también Ganar unos años Nos viene bien ¿No? Porque si Acabamos siendo La nitroglicerina Podemos tener un ejército Como mucho más decente ¿No? Entonces al menos Intentar ganar uno Para uno de Estados Unidos Es que encima Me da rabia Porque es que esta Relativa Relativamente Red Débil O sea Ha perdido Unos estados Super potentes Aquí en el norte ¿No? Ha perdido Nueva York Pensilvania Es probablemente Uno de los mejores Estados del juego Tío Es una locura En fin Da bastante pena Tío Pero bueno En fin Supongo que es Bajar las expectativas Lógicamente Haber liberado A los estados Confederados Mataba Absolutamente Estados Unidos ¿No? Y encima Si le quitábamos Algunos estados Pero supongo que Super grita Esta guerra Y que no puedo Tener tanto ejército No está claro O al menos Necesitaríamos Tener más Bueno Necesitaríamos Tener de todo Acero Artillería Fabricas de vidrio Y por supuesto Munición Esto ni siquiera Es rentable Tío Porque es que No tenemos Explosivos Los explosivos Y el plomo Están carísimos Y el plomo Curiosamente Ni siquiera Está funcionando Porque tampoco Tenemos carbón O sea Es que Hay que reconducir Mucho la economía Tío A ver Es un rollo Pero es bajar Las expectativas No Por unas reparaciones De guerra Intentar que nos Duera lo menos Posible económicamente Esta guerra Hemos visto Que dentro Que cabe No me falta Dampoco Que nos volvamos Muy locos Con los precios O si Nos metemos Unos dos millones De rebeldes Pero bueno En fin Podemos ganar la guerra Chicos Y eso Lo sabemos De cara al siguiente Capítulo Cuidados mucho Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao